Muchas gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Señor consejero, lo primero que le quiero es transmitir la felicitación por el trabajo que ha hecho usted y su equipo en el procesamiento de datos, en la visualización de datos durante toda esta pandemia. Sé que el trabajo ha sido duro, pero los resultados, pues la verdad que yo creo que no tanto, porque cuando hablamos de datos no tenemos que hablar tanto de cantidad, sino de calidad de los datos. Mire, le voy a poner un ejemplo, la última serie que ha publicado, los contratos. Usted ha publicado una serie el día 1 de mayo. La actualizaron la semana pasada. Siguen faltando contratos que están publicados en la plataforma de contratación del sector público en el perfil del contratante de la Junta de Castilla y León. Contratos multimedia y televisión adjudicados la última semana de marzo o la primera semana de abril. Casi 400.000 euros. Contratos de las gerencias de atención especializada. No sé si faltan todavía más contratos que no están publicados. Estos han pasado un mes y han estado ahí. Y están publicados en la plataforma de contratación del sector público en su perfil del contratante. ¿Es tan transparente la Junta como debía o estamos en un juego de tríleros, señor consejero? Gracias. Para contestar tiene la palabra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y consejero de Transparencia, el señor Igea Arisqueta. Bueno, señor Hernández. Vamos a hacer un resumen acelerado porque no puede ser de otra manera. Mire, la Junta de Castilla y León ha publicado la mortalidad por provincia, la mortalidad en las residencias, la incidencia hospital por hospital, las tasas de infecciones de los profesionales, los contratos, como ha dicho usted, los contratos por CENAE. Ha hecho una rueda de prensa diaria de más de dos horas sin límite de preguntas. Ha mantenido abierto el portal de transparencia y las consultas a la información pública, a pesar de que en otros sitios se ha cerrado. Nos lo ha reconocido el país, el confidencial, los procuradores, los diputados del PSOE e incluso de más países. Hombre, mire, podríamos haber sido más transparentes, pero desde luego no podía haber sido en horario infantil. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Hernández Martínez. Ya veo que usted se elude la respuesta. Le pregunto por un dato y le he felicitado por el trabajo que han hecho. Pero mire, como usted se elude, yo creo que hoy no va a poder eludir lo que sí que eludió a mi compañera el otro día en la comparecencia. El pasado 30 de abril usted no sabía que existía el Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud, la Fundación. Pues mire, es el encargado de gestionar las donaciones de la Junta de Castilla y León. Doscientos setenta mil euros han ido a este instituto. Mire, es así. Y usted no lo conocía. ¿Y sabe que este instituto ha contratado? Tres contratos también. Y la verdad es que tampoco sé por qué no están en la relación. Bueno, igual sí. Porque el primer contrato fue un contrato de emergencia abierto que se adjudicó el día 9 de abril, pero había plazo de presentar las ofertas hasta el 14 de abril. Algo no cuadra, ¿no? El siguiente contrato se adjudicó el 14 de abril y había plazo para presentar las ofertas el 21 de abril. También estaba calificado como abierto. Y no lo digo yo, lo dice su perfil del contratante. Y mire, este contrato es muy curioso porque resulta que se adjudica cero euros. No sabemos si es un contrato o una donación porque el importe eran ochenta y nueve mil euros. Pero da la casualidad que en el expediente colgado en la propia página web resulta que no está cero euros porque hay una factura colgada de ochenta y nueve mil setecientos ochenta y dos euros. Mire, otro contrato adjudicado el 29 de abril y había plazo de presentación hasta el 30 de abril. Y también en abierto. ¿Qué han hecho ustedes con este instituto? Que el 30 de abril usted no sabía ni que existía. Igual hasta sus propios compañeros de partido han donado a través de este instituto. Mire a ver porque igual han donado ahí y usted no sabe ni que existía. Mire, señor consejero, una cosa es parecer transparente y otra cosa es serlo. Y de usted ya no me fío porque usted parecía que venía a regenerar y a cambiar Castilla y León y mire lo que se ha quedado. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y consejero de Transparencia, el señor Igea Arisqueta. Bueno, es verdad que nos ha fallado una cosa en el portal de Transparencia. Lo que nos ha fallado es poner un tutorial para los diferentes partidos socialistas de cada provincia de esta comunidad. Porque si hubiéramos puesto un tutorial quizás usted se hubiera enterado. Mire, el instituto, yo no he dicho que desconociera su existencia, el instituto existe. Pero no tiene que ver con lo que se publica en el portal, que se publican los contratos de emergencia que se han hecho por emergencia por el COVID. Y eso está publicado en el propio portal del propio instituto, por eso lo tiene usted. Claro, si no, no lo tendría. Aparte de eso, los contratos a los que se ha referido son contratos que tampoco están en los contratos por emergencia por el COVID. Por eso no están ahí publicados. Porque los que están publicados ahí son los contratos de emergencia. Más de 80 millones. Mire, contratos que nosotros hemos publicado y en otras comunidades les está persiguiendo la agencia antifraude. Portales de transparencia que están abiertos y en otros sitios les está persiguiendo el comisionado de transparencia. Entonces, señor Hernández, de verdad, nosotros se nos puede acusar de muchas cosas en esta crisis. Pero, hombre, falta de transparencia, señor Hernández. Ahora, que ustedes no son capaces de interpretar los datos, lo ha demostrado esta sesión. No saben usarlos para sacar las tasas de letalidad, no saben usarlos para sacar las tasas de mortalidad. Pero ese es un problema de capacidad de los nueve partidos provinciales que hay hoy aquí sentados en vez del Partido Socialista de Castilla.